Porque me está llamando Andy, obviamente por un caso que ha conmocionado a Córdoba. Aquí en Alto Alberdi ocurrió este hecho con el fallecimiento de un chiquito electrocutado en estos accidentes que ocurren en la calle, un caño de alumbrado de una plaza con un desperfecto, un descuido en una plaza pública. Un hecho dolorosísimo. Andy, estamos con ese tema. Adelante, por favor. Sí, Lagarto. La verdad que estamos todos conmovidos todavía por la muerte de Luciano Aranda, de 14 años. Este jovencito, adolescente él, que era jugador del Club Las Palmas, que aspiraba a seguir su carrera en el fútbol, acompañado por su familia y, por supuesto, siguiendo con sus estudios. Pero la vida le presentó esta situación terrible y trágica. Un alumbrado, un poste de alumbrado público municipal en una plaza aquí en Alto Alberdi le quitó la vida. Lagarto y el padre todavía no sale de este shock que supone la pérdida de su hijo mayor. Vladimir, gracias por atendernos. Perdón por este momento también, pero necesitamos conocer tu testimonio sobre esto que ocurrió. ¿Qué información tenés de lo que te aportaron los testigos y la gente que vio lo que pasó allí? Mi hijo fueron los dos. Fue Luciano, el más grande, de 14 años, de mi segunda pareja, y Juan Ignacio, de 12 años, a jugar con un amiguito en una plaza, alejado de mi domicilio, porque yo andaba siempre jugando por todos lados. En una semana empezaban en Las Palmas. Y me llaman mi hijo Juan, porque yo no lo dejé llevar al celular, por miedo de que le golpee y no le pase algo, porque hablaban con el celular siempre. Y esta vez no lo dejé llevar y me llaman mi hijo Juan. Yo estaba en mi casa y fui a la dirección. Me dijo el hombre que me habló, no recuerdo en este momento, no puedo dar precisiones bien. Y cuando yo llamo, me encuentro con mi hijo tirado al lado de un poste de luz, en una plaza donde me dicen que sí, que ahí ya los vecinos, la mayoría se acercó a tratar de contener, pero no hay nada que contener. Lo que hay que hacer es trabajar. Porque fue mi hijo, pudo haber sido cualquier chico de esa plaza, de ese barrio, porque hay una cosa así, a las redondas, en todas casas, muchos chicos ahí. Mi hijo estaba jugando con otros chicos y el hermano. ¿Vos les habías dicho que vayan a jugar a la pelota, porque hacía mucho calor en la casa? No, yo lo que les dije era ellos que salieran de la casa así, a tomar aire, y iban a buscar una bicicletería y después iban a ver unos amiguitos. Tienen amiguitos ahí en la zona, que son jugadores también de Las Palmas. Y se fueron, 14, 12 años, y yo los conozco, Luciano era muy responsable, muy responsable. Después ya no lo vi más, mi hijo se fue y no lo vi más. Lo vi muerto, ya vi cuando trabajó el 107. Yo llegué y yo me di cuenta de que mi hijo ya estaba muerto, no me dejaban llegar y seguían reanimando. Una hora más estuvo la gente del 107 trabajando con mi hijo. Un espectáculo esa gente, pero yo no me puedo apartar de lo que pasó, no puede suceder. Yo soy viudo, hace dos años y medio y ahora se me fue mi hijo. Primero se fue la mamá y ahora se me va mi hijo. Me quedo solo con un hijo, éramos tres, ahora somos dos. No, como yo hago entender a mi otro hijo de 12 años que es el hermano, el compañero del fútbol, el compañero de habitación. Ya no va tan mal ni con él ni conmigo. Yo estoy solo con ellos dos desde que la mamá murió. Yo hacía todo por ella y para ella. Esto no puede pasar más. Me toco a mí, a mi hijo. No le puede pasar a nadie más esto, por favor. Más allá de lo que corresponda, no lo legal a mí. No me interesa, yo quiero a mi hijo, no me lo van a dar más. Que haga algo para que no vuelva a cobrir a otros hijos. Tenía mucho futuro. Pasó el tercer año, la nota más baja es un 8. Para que se diera una idea de lo que era mi hijo. Solo estudiaba. Y fue responsable. Yo salí a trabajar y se quedaba con mi otro hijo. Lagarto, le vamos a preguntar al doctor Nayi mientras... Es bueno. Sí, terrible. Mientras el papá de la víctima intenta tomar un poco de aire. Doctor, bueno, ¿qué presentaciones van a hacer a partir de esta tragedia? Buenos días, Lagarto. Buen día, doctor. La presentación acaba de realizarse entre la Fiscalía de Feria del cuarto turno. Está interviniendo el doctor Horacio Vázquez con un equipo de trabajo rápidamente a los fines de determinar todo tipo de responsabilidades. Una muerte que se podría haber evitado. Una tragedia irreparable. Y más allá de lo que haga la justicia, hay algo importante que hay que destacarlo. El Intendente Martín Yallora ha mantenido en el día de la fecha dos comunicaciones con este letrado. Al igual que el Secretario de Gobierno. De ida y de vuelta. De parte del Intendente, adoptar todas las medidas conducentes para que sea el personal de alumbrado público o quien sea reciba la máxima sanción. Y le dije al Intendente, no solamente el agradecimiento hacia el compromiso, sino que desde la justicia buscaremos todas las responsabilidades. Porque una cosa es un caso fortuito, una cosa es un hecho de fuerza mayor, que no puede preverse o que de poder preverse no puede evitarse. Hay un vecino que claramente anunciaba que hacía no menos de seis meses había problemas con ese poste de luz. ¿Qué pasa con los departamentos que trabajan en el teatro de operaciones? Bueno, llegó la hora de las responsabilidades. Y desde el punto de vista penal, la figura es clara. Más allá del dolor y de lo irreparable. Homicidio culposo. Matar a partir de la imprudencia. Matar a partir de la desidia y de la negligencia. Doctor, ¿ya se pudo conocer si ese alumbrado estaba en las condiciones que debía estar? Digo, si la caja que estaba al alcance de cualquiera, en definitiva, tenía electricidad. Están trabajando en estos momentos los gabinetes de policía judicial, tratando de determinar cuál es el origen del desperfecto, antigüedad, características, nivel de peligro, si había señalización. Esto es el momento más importante que va a permitir contestar todas esas interrogantes. Le pregunto, Vladimir, por su otro hijo que estaba junto a Luciano en ese momento. ¿Cómo está él de salud? ¿Recibió un shock eléctrico también como consecuencia de la misma situación? Él vio todo. Otro chico que estaba más cerca de él, ellos estaban corriendo una pelota. Cuando se da cuenta lo patea, lo patea él también, la corriente. Y un papá que acude, que después habló conmigo en la noche ahí, que después se hizo muy tarde, que llegó a la policía, que se lo llevaron. Yo estuve ahí permanentemente. Juan ahora está en la casa de un compañero mío, contenido por la familia y los hermanos, porque yo tengo un matrimonio donde soy divorciado. ¿Él está bien de salud? No, no tiene nada. Juan, sí, hay un gabinete, una señora, no recuerdo el nombre, ahora puso un par de psicólogas, creo que deben ser, para que trabajen con Juan a partir de ahora a la una y algo que va a estar el cuerpo en la sala de laboratorio. Vladimir, estaban los dos jugando al fútbol con otros amiguitos y el poste donde tocó Luciano, ¿lo usaban como arco? No, 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 ellos estaban en una punta, escorrieron una pelota entre los árboles porque no hay mucho espacio, es lo que yo vi. Y mi hijo pasó y no sé cómo, ahora estaba transpirado porque transpiraban, estaban jugando la pelota, hacía calor. Y eran locos del fútbol, él murió haciendo lo que le gustaba, pero no es eso, no sé si me entendés, no. Él en una semana empezaba en Las Palmas a jugar. Qué mal. Ahora empiezan las clases de fútbol, todas las vacaciones los cuide, todos nos cuidamos. Por el COVID, por esto, por aquello. Y sale a jugar, la segunda vez que salió. Y no murió más. No sé por qué está esa cosa ahí si no tiene que estar, si no cumple función para mí porque no veía nada prendido anoche y estaba todo oscuro. No sé por qué no hacen lo que tienen que hacer, por qué muere un chico. No me interesa la parte económica, todo lo que más necesito que hagan algo que no vuelva a la morir chico, nada más. Hoy me tocó a mí, puedo ser cualquier papá de la cuadra, pero hoy me tocó a mí. Yo no lo puedo aceptar todavía, que no voy a ver más a mi hijo. Lo tengo que despedir ahora, ahora estoy hablando con ustedes y mi hijo no tienen el amor y no están abriendo. Puedo hacerle la autopsia de algo que es normal, pero no tienen que abrir. Todo eso es un dolor. Que solamente un papá lo puede llegar a sentir. Doctor. Por Dios mío. Las luminarias, ¿estaban en funcionamiento cuando ocurrió la tragedia? Digo, ¿había luz en la plaza en ese momento? El padre señala que estaba oscura, pero tal vez él también en el shock no pudo apreciar bien el contexto. No lo sabemos porque todo eso va a ser materia de peritaje. Que reitero, en estos momentos se están realizando. El padre no estaba presente y los comentarios de los vecinos oscilan entre un extremo y otro. Que había y que no había iluminación. De todas maneras, acá vuelvo a repetir. No es un hecho casual. Tenemos un nexo entre la falta de atención, de diligencia, verificar, proceder al arreglo y esta tragedia. Al estar del relato de uno de los vecinos que explicaba que ya el umbrado público estaba en conocimiento de esto. Por eso, valorarlo del intendente, dejarlo trabajar al fiscal y sanciones desde los dos cortados en contra de todos los responsables. Por último, Vladimir. Ustedes como familia habían perdido a la mamá hace un tiempo. Dos años y medio. Sí, hace dos años y medio se fue la mamá. Y ahora se fue. Y yo vivía solo con el dodo. Gracias por el testimonio. Oh, disculpe. Bueno, Lagarto, es una situación muy dramática, lógicamente. ¿Siguen ustedes allí en el piso? Bueno, muchas gracias, Didi. No se puede preguntar más nada. A mí lo que se me viene a la cabeza es tal vez una simplificación absoluta y seguramente en esta simplificación voy a cometer algún error. Pero es lo que se me viene a la cabeza. Tantas marchas hemos visto, tantas marchas hemos visto de trabajadores para que no hagan el trabajo. Tantas marchas pidiendo por reivindicaciones justas y el trabajo que justifica esas reivindicaciones. Esto es falta de trabajo. Tal vez, reitero, estoy cometiendo una simplificación y un error. Y estoy agrediendo a lo mejor a quien no corresponde. Pero es la pregunta que yo me estoy haciendo. Hemos cronicado miles de manifestaciones en pos de una recomposición de mejoras y de reconquistas laborales. Perfecto, logradas. Los municipales no se pueden quejar en absoluto por su remuneración. Seguramente ahora con la nueva elección vendrán más pedidos de recomposición salarial. La pregunta mía es, ¿y el trabajo? Tendemos que nosotros a salir a marchar ahora para pedirles que ya te damos la plata para tus buenos sueldos. Ahora te vamos a pedir por tu trabajo. Esto es falta de trabajo. Es desidia. Tal vez tendrán que ver algunos jerárquicos. La municipalidad tendrá que rever la cadena de mandos. Decía, habrá que mover un poquito el avispero, digo yo. Me pareció muy saludable, pero muy saludable que la institución esté presente. Muy saludable me parece que el intendente esté presente. Obviamente el hecho ya ocurrió y no se puede volver atrás. Pero me parece bueno que esté presente la autoridad. Eso es un buen comienzo para hechos desgarradores que no es el primero que hemos tenido en casi similares circunstancias. Y otros que no lo fueron porque la suerte jugó a favor de los chicos. La pregunta sería, ¿cuántos palos de estos postes hay en las plazas cordobesas? ¿Cuántos chicos más se salvaron o cuántos más no se van a salvar? Habrá que generar un quiebre. Acá se generó, se creó una fundación a partir de un hecho dramático en Barrio Jardín, donde también un chico fue víctima de estos malos controles o faltas de controles o locuras que suceden con las instalaciones eléctricas en la vía pública. Nació una fundación. Relevando peligros. Exactamente. Y parece ser como que no hubiese pasado nada. Se trabaja muchísimo tratando de concientizar, pero parece ser que no pasa nada. Esto capaz que se solucionaba con una vuelta de cinta aisladora. No digo que tienen que llamar a lo mejor a un ingeniero de la NASA para arreglar este problema. Capaz que era voluntad y una vuelta de cinta aisladora y salvábamos a una vida. Ni siquiera eso. Bueno, ojalá que este costo altísimo que tiene que pasar esta familia, doloroso y desgarrante, el relato de un papá por el que ninguno quisiéramos pasar, ojalá que sirva este costo que está pagando este hombre con su dolor, sirva para que estas cosas no ocurran. Y empecemos a ver qué pasa con estos artefactos que no funcionan, que nadie le da pelota a los reclamos de la gente, que nadie acude al reclamo de la gente. Bueno, creo que es por ahora, hasta que solucionemos los problemas, muchachos, menos asamblea y más laburo. Hasta que solucionemos los problemas. Después tendremos tiempo tal vez de charlar por las reivindicaciones, que reitero, seguramente serán justas, pero hay que hacerlas merecidas. Hay que hacerlas merecidas, hay que hacerle honor al merecimiento. Y ese honor se hace laburando. Hay que prestarle atención a la gente, hay que atender los teléfonos de los 0800 donde la gente reclama. Si no tiene ganas de atender el 0800, vean nuestro programa, que le pasamos casi diariamente los reclamos de la gente, y acudir porque son empleados de la gente. No quiero cargar las tintas en todos los trabajadores municipales, pero lamentablemente hay responsables del área que tendrán que hacerse cargo de esto. Alguien se tiene que hacer cargo de esto, porque este es un hecho que ocurrió. Esto no es una fantasía, es un hecho concreto. Y ahora hay un padre que no tiene más a un hijo. Y no es una cosa menor esto. Entonces debe ocupar el lugar que tiene que ocupar. Y ojalá que el intendente que ha tenido una muy buena actitud, la complete generando y facilitando la investigación, convirtiéndose en querellante también, participando de la investigación, del juicio, de la acción. Me parecería lo saludable de una institución pública. Y para los trabajadores que tienen una cuota aparte de responsabilidad en esto, como también lo tienen los jerárquicos, obviamente, a ponerse a laburar y que no quede más una plaza con cable suelto, un alumbrado público con cable suelto, un poste que se cae, porque ya hemos visto, no sé cuántos hemos cronicado en los últimos años, gente que se muere, chicos que se mueren, o gente que se salva de casualidad. Y no hay que jugar con la casualidad, porque la casualidad no existe, no es un hecho en sí la casualidad. Entonces, no hay que poner estos hechos fortuitos como casos que pasaron. No, hay que contarlos como hechos graves que no ocurrieron. Eso también hay que ponerlo en el balance. Hubo aquí seguramente hechos graves, muchos hechos graves que no ocurrieron, pero hubo otros que ocurrieron como este. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Hay una parte que termina dramáticamente. Yo lo veo al Señor y me dan ganas de ir a abrazarlo y es imposible entender el dolor porque no lo vamos a comprender nunca. Nunca, porque solo de imaginarnos nos parece inmenso. Así que sentirlo debe ser una cosa desgarradora, tremenda, irrepetible, indeseable para nadie. El hombre con mucha valentía decía, bueno, que no ocurra más, que no tiene que ocurrir más. Ojalá, ni lo de él ni lo de otros chicos tiene que ocurrir más. Bueno, tenemos que hacer la pausa, calculo, y después nos encontraremos seguramente con novedades. Ya volvemos.